Un beso entre la doctora y el doctor Polillo Blanco No perdemos la transmisión, también excelente división Saludos, saludos cordiales para Mari y su esposo, Carlita Borja, nos saluda Saludos y bendiciones a Tito Mira, dice por ahí Arias 503 Gracias, Marmora, muy cantante, dice Carlita Gracias, gracias, capitán Gracias, Marmora Gracias, gracias, bendiciones Gracias, mi regalito aquí ¿Usted también se lo va a llevar? ¿Que no nos va a dar? No, no, ya no va a dar Solo falta que lo metas en la caja Ya rompieron la caja, gracias Ya rompimos la caja, le ponemos tiempo Bueno, entonces le vamos a cantar el feliz cumpleaños de la caja Feliz cumpleaños de la caja Ah, no, ¿cómo es? Gracias, gracias Aunque no es el 6 de abril, de verdad, el aire, pero bueno Nunca es tarde para celebrar Ya viste tu cosito, no Aparta la ceja, no, no La dedicación es el pastelito para Tito allá en Texas Sí, 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 también Dedicado para ver este pastelito también con todo el cariño ¡Aquí, sí, 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 sí! Mordida, 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 mordida No puedo hacer esto, ¿verdad? No puedo Estuvo a punto Bueno, me quedé sin carga, así que logramos hacer todo Logramos hacer la que más Muchas gracias Vamos a hacer algunas predicciones en el canal Desde el día de ayer Happy Birthday Vamos a hablar ahí con la gente Porque hay algunas citaciones por ahí Saludos Se le apagó la estrellita rápido Se le apagó la estrellita rápido Se le apagó la estrellita rápido Vaya, 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 vaya ¿No? ¡Más falta que te entiendas! Entonces ahí vamos a ver qué pasó Muchas gracias Nos hicieron un aporte